La pesquería más importante del mundo se encuentra en el Perú. Y la ingeniería pesquera es aquella encargada de su manejo y se hace responsable de un aprovechamiento sostenible. La Escuela de Ingeniería Pesquera de la UNSA prepara profesionales en los aspectos técnicos, científicos y humanísticos como para una labor responsable en el uso de estos recursos. Los estudiantes, una vez egresados, tienen competencias suficientes para trabajar en empresas preferidas al manejo del recurso, a la transformación de los recursos pesqueros, la formulación de proyectos, la gestión de empresas relacionadas al sector pesquero, análisis físicos, químicos, analíticos y pediológicos. La gama es sumamente amplia. La habilidad de la carrera es del 86 al 88%. Tiene una tremenda responsabilidad y vigencia a nivel nacional. Es una carrera que es apasionante por su responsabilidad en el tema alimentario del Perú, por su aporte para el desarrollo nacional. Y quiero aprovechar este momento para invitar a aquellas personas que están pensando en una actividad laboral que les permita satisfacciones, tanto profesionales como personales, que vengan a la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Van a ser muy bien recibidos y van a tener una formación ideal.